Bueno, Mario Bartuseco, hoy temprano nos despertamos con la idea de que bueno, 200 casi camiones que no pertenecen a la localidad están defendiendo el trabajo local, Mario, del Centro Transportista General de Valle me gustaría que me hagas un resumen de la situación que están viviendo Buenas tardes, bueno, yo creo que la gente ya lo sabe solamente defendemos el trabajo local si ustedes pueden corroborar, debemos tener más o menos aproximadamente 50 camiones de afuera de acá adentro de General de Valle sin poder cargar porque le están dando prioridad por comisiones o por algún tipo de dinero extra a algún cierto transporte Nosotros nos aferramos al decreto 2032 barra 3 el cual todos los años se va renovando en el momento que se hace la tarifa provincial así que bueno, solamente nada, trabajamos para la gente de Le Valle que aunque no lo crean, los camiones nuestros son los que van a la panadería son los camiones que van a la tienda, son los camiones que van a los talleres de General de Valle y luego los camiones que entran o que vienen desde afuera hoy hoy hay aproximadamente 150 o 200 camiones de afuera que vienen y se llevan el poquito, lo poquito de ganancia que podemos tener nosotros los camiones locales, va a caer la redundancia y disculpen por repetirlo son 150 camiones más o menos Mario aproximadamente debe haber esa cantidad lo que pasa es que estos chicos los traen, supuestamente están adheridos a FETRA están tercializados por un transporte no es que estén los camiones apoyados por FETRA, tengo entendido así el cual, a ver, nosotros somos una entidad sin fines de lucro lo cual tratamos de colaborar con todas las instituciones sea el lago que lo tengo acá, sea un colegio, sea lo que fuere nosotros lo que recolectamos o el socio aporta lo distribuimos en la gente y dándole una mano al transportista local eso es lo que hacemos nosotros cuando en realidad un transporte solamente mira el beneficio propio no le interesa el precio de la tarifa como ya ha pasado que ha bajado tarifas en otro lado, en la zona de cautiva tengo entendido que lo ha hecho así y como seguramente se va a venir la baja de tarifa en cualquier momento debido a eso, porque ellos solamente miran su propio bolsillo y no el bienestar del transporte de la localidad esto lo está viendo todo el país Mario porque lo estamos transmitiendo a través para la TV de Maquena también y para la televisión nacional el centro transportista de General de Valle es uno solo el que usted hace 14 años está trabajando yo creo que lo sabés vos y lo sabe todo el pueblo yo por ahí no me quiero explayar demasiado en un montón de ocasiones que podríamos llegar a tener en el futuro pero la persona que hoy está en un transporte en la vereda en frente nuestra fue presidente nuestro el cual tuvo que ser por un par de problemas los cuales están ya próximamente a corroborarse no quiero decir cuáles para que no haya problemas fue decidido por toda la comisión retiro de la presidencia por un par de problemas que hubo habría que preguntarle a él que diga por qué causa se retiró del centro y por qué causa está haciendo lo que hizo hoy con todo el transporte de General de Valle con todos los chicos que en algún momento le pagaban su propio sueldo ya